Ay chao Ay chao Ay chao Ay malé chao Que todo Si me lo, si me lo Pero mamá, que hay el hauca Y hay todo así Ay chao Ay chao Ay chao Ay chao Ay malé chao Ay malé chao Ay 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 chao ya El Espíritu Santo ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?